El gobernador Barbosa volvió a insistir en que el rector Esparza pues tenía que cooperar en la auditoría que le está haciendo la Auditoría Superior del Estado, pues para no generar esta imagen de opacidad o en las finanzas. Y hoy Esparza, cuando lanza el sorteo UAB, pues yo creo que este muchacho no le tiene temor a Dios o algo así. Cosa muy rara está pasando en él. ¿Por qué así? A ver, a ver, ¿qué? Incluso ya lanzó una serie de videos y todo, ¿eh? Ese es el Estado de Derecho que queremos en Puebla. A ver, a ver, gobernador, a ver. Y se pone bien límpero, este, acá el juez de la espalda. Yo siento que se parece a alguien, muy bien valentornado. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Y acabó en el tanque esa persona a la que se parece o no más? ¿Entonces por qué se parece? Por el valentornado siempre. ¿Ah, sí? Así como, a ver, a ver, ¿qué es ese el Estado de Derecho que queremos? ¿Es el Estado de Derecho que queremos en Puebla? A ver, a ver. Y obviamente se lo está diciendo el gobernador. A ver, veamos lo que dijo. No, además hay campaña y todo ya. Hizo cartel de medios. Hizo cartel de medios. Este es el Estado de Derecho que queremos hacer, a ver. Pues yo no le entendí nada, ¿eh? Tampoco. Y hay gente que está diciendo que este fin de semana van a empezar a citar a los maestros. O están empezando a citar docentes. Porque lo que va a hacer Esparza es lanzar una marcha de estudiantes y maestros en defensa de la autoridad. O sea, parece ser que ahí van, porque ya en varias facultades. De verdad tiene un marranero Esparza que está echando toda la leña al asador. Toda la carne al asador. Toda la carne al asador porque, digo, está cabrón, ¿no? O sea, ¿qué no quiere que vean? A las facultades, a varias facultades y preparatorias ya les pusieron mantas de apoyo. Ya lanzaron un video para explicar qué es la autonomía y por qué se está violentando. Lo lanzaron hoy, creo, en la mañana. Y van con el discurso. Entonces, puede ser que sí estén preparando una movilización. Pues a mí algunas fuentes me comentaron que ya tienen la información de que están citando a docentes porque prácticamente, pues, el chiste es que quieren, digamos, como que casualmente los maestros en clase, así como diciendo. Y se acuerdan cuando José María Morelos lanzó el Congreso de América y se nombró el Ciervo de la Nación. Por cierto, debo recordarles que la autonomía universitaria se creó en el año de 1920 y tantos y que costó la vida de muchos universitarios. Y que todos los que somos parte de la UAP debemos comprometernos en su defensa. Sigamos con la clase, jóvenes, por favor, ¿no? O sea, les van a dar una especie de guión de adoctrinamiento. De adoctrinamiento. De adoctrinamiento. Porque los jóvenes de hoy, la autonomía, pues, ¿qué? Ellos sienten que son una universidad, no saben nada de estos temas de autonomía, no les interesa tampoco, ellos quieren salir de la universidad, echar la hueva lo más posible, tener las mejores calificaciones. Ya había varios exalumnos que están moviendo también esta información de la autonomía. Sí, hay una especie de adoctrinamiento. Sí, está cañón. Entonces, están citando maestros como para decirles, ahora en tu clase, si eres profesor de física cuántica, pues, también vas a tener que hablar cómo se relaciona la física cuántica con la autonomía universitaria. Claro. Entonces, yo me quedo con lo que dice que no es la autonomía universitaria. ¿Qué tan mal le huele la colita que está aventando todo? Bueno, ya lo sabíamos que lo leía mal, pero bueno, pues, este... Oye, ¿qué componentes tendrá? Porque además ya no quiere que la audite la AC, ahora quiere que la Auditoría Superior de la Federación, que la audite. Mejor. Porque, ¿a qué razón? Porque finalmente la mayor parte de los recursos son de la Federación. Amigo, los recursos públicos son recursos públicos. ¿Vienen de la Federación? No importa, amigo. No importa. La Hacienda Pública, a la que se refiere, que es la que... la Auditoría es la que investiga, la que analiza. La Hacienda Pública se refiere a recursos federales, estatales y municipales. Entonces, ya todos los recursos públicos... Ya, entonces, ya se va a auditor también este... Todo lo han hecho, amigo, yo no lo creas. Todo lo creas. Todo lo creas. El gobierno federal ha auditado recursos estatales. Ahí tienes un chingo de observaciones con Moreno Valle. Y yo no vi que Rafael Moreno Valle salió y dije, ay, no, la Federación no me pide auditar porque esos son recursos estatales. Pues son recursos estatales. Sí, que no quieren que vean y que por eso se está poniendo así como se pone. Está bien, que lo audite la Auditoría Superior de la Federación. O sea, quiere esconder algo en los recursos que no quiere que lo audite. Y prefiere que sea la Auditoría Superior la que lo revise. Pero, pues, Federación no mata estatal. Sí, pero de todos modos legalmente no pueden proceder. Incluso le preguntó, me parece que fue... Iván Mercado está en Televisa, ¿sí, verdad? Ya está en Televisa. Me parece que fue Iván el que le preguntó en cuanto a un posible amparo que la BOA pudiera interponer en contra de la revisión del ACE. Dijo que no, porque no está al lugar jurídicamente. El acto reclamado no es un... Lo descartó totalmente. Dijo, no, no nos podemos amparar, ni nos vamos a amparar. Ya la tienen ahí. Por eso está convocando a estas movilizaciones. Por eso trae todo un tema de medios de comunicación, ¿no? En el tema este de la autonomía y etcétera, etcétera. Pues tremendo... 466 millones de razones tienen para que no lo investiguen. Pues yo veo a Esparza muy decidido a entrar al callejón. Solamente que hay que recordarle que cuando uno se mete al callejón de los madrazos, o sales ganador o sales madreado. ¡Gracias!